La infraestructura de infografía 3D Hola, somos Jesús San y Antonio Martínez y juntos somos AMO3D Visual. Somos un estudio especializado en infografía 3D, infoarquitectura y visualización de producto. La infoarquitectura consiste en realizar imágenes fotorrealistas de interiores y edificios a través de un software 3D. Estas imágenes ayudarán a los arquitectos a mostrar a sus clientes cómo será su vivienda y la experiencia de habitarla. Como estudio, siempre intentamos que nuestras imágenes transmitan vida. Para esto, prestamos especial atención a los detalles de la arquitectura y sus materiales. La decoración, la composición, la luz, potenciando así los puntos fuertes de la promoción para mostrar la mejor cara de cada proyecto. Nuestra formación como arquitectos interioristas y nuestra pasión por el 3D, el diseño de interiores y el arte en general nos ayuda a elaborar imágenes arquitectónicamente fieles a la realidad y a la vez con una composición y un diseño atractivos. Podéis ver nuestro trabajo en concursos arquitectónicos con publicidad destinada al sector inmobiliario. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a ganar un concurso o a vender un espacio antes de ser construido. Hemos trabajado en proyectos tan diversos como estaciones de tren, hoteles, centros comerciales, pero sobre todo estamos especializados en promoción inmobiliaria o real estate donde nuestra metodología de trabajo nos permite conseguir resultados fotorrealistas e impactantes de una forma muy optimizada. En este curso de Domestika os enseñaremos a realizar una imagen estática en 3D de una sala de estar de una vivienda poniendo especial atención no solo la distribución de la estancia sino cómo será vivir en ella. Os explicaremos paso a paso cómo nos enfrentamos a nuestros proyectos profesionales desde el modelado básico hasta el shading, la iluminación, la decoración del espacio y el remoto. Por ahí empezaremos presentándonos y mostrándoos cuáles son nuestras influencias. Después comenzaremos el modelado de nuestra estancia basándonos en los planos que nos ha pasado el cliente. Buscaremos unas imágenes de referencia y con ellas colocaremos una cámara principal, una iluminación básica y pasaremos al shading. Tras esto decoraremos la estancia y le daremos algo de vida con la composición. Por último le daremos los últimos retoques a nuestra escena, os enseñaremos cómo renderizarla en alta resolución y haremos una postproducción tanto en 32 como en 16 bits. Para realizar este curso necesitarás unos conocimientos medios de 3D Max y Vray. Además te ayudará a trabajar con un ordenador relativamente potente y una tableta gráfica. Este curso es para todas aquellas personas que tienen una buena base en 3D pero quieren dar un paso más en la creación de interiores llenándolos de vida y personalidad. ¡Suscríbete al canal!